Muchos expertos del mundo financiero actualmente se encuentran preocupados por una posible catástrofe económica. Se prevé que sea en los próximos dos años. Los expertos están trabajando para sobrevivir a lo inevitable. El 1% de la población se dedica a los mercados bursátiles. Ellos cuentan con información valiosa que el 99% del resto no tiene. Por lo cual, se vive una completa ignorancia. Cuando se le entrevista a los expertos financieros sobre una posible crisis, ellos no lo toman como una posibilidad, sino que aseguran va a pasar. El único detalle es el cuándo va a pasar y cómo será. Todos concuerdan que este descalabro será más serio que la crisis hipotecaria del 2008. El historiador económico, Neil Ferguson, afirmó que habrá una nueva crisis. Está bastante seguro que no será como la de Estados Unidos, pues es poco probable que suceda dos veces. Aseguró que en la actualidad, la estabilidad económica está al borde del ocaso y un colapso financiero es inminente. El sistema económico global necesita un reseteo urgente. Las élites necesitan hundir al mundo en la miseria nuevamente para terminar de imponer las leyes que reduzcan la libertad individual y sobre todo las leyes que reduzcan la privacidad de las personas a nivel mundial. Neil Ferguson asegura que este cambio no será gradual, sino que será de un día a otro. Todo parecerá normal. Todo fingirá estar bien. Hasta que de repente los medios informativos darán la desastrosa noticia. La presidenta del Comité del Banco Central Europeo, Daniel Neu, reconoció hace poco en una entrevista que lo único que sabía a ciencia cierta es que llegará a una nueva crisis financiera, aunque no sabe cómo ni cuándo se presentará. Por otra parte, Marco Kolanich, quien es el director general de estrategia macrocuantitativa y de derivados y analista senior del monstruo bancario J.P. Morgan Chase, el banco de los Rockefeller. En los últimos meses se hizo famoso al explicar y ocasionalmente predecir cómo se comportará el actual mercado bursátil, crecientemente dominado por algoritmos y estrategias automatizadas. Ahora, predijo el escenario económico global más temido en la próxima recesión. Tendrá caídas súbitas, sin precedentes. Probablemente causará conflictos sociales nunca vistos en los últimos 50 años. Estas son las declaraciones del subdirector general del Banco de los Rockefeller. Imagínense cuánta importancia hay que darle a lo que él dice. Kolanovich dice que básicamente hay grupos de inversores puramente mecánicos. Todas las operaciones están automatizadas, por lo cual eso puede generar una gran caída. El subdirector de J.P. Morgan aseguró que estos procesos generan problemas, los cuales darán pie a una gran crisis de liquidez. Mediante una entrevista con la cadena televisiva CNBC comentó que el informe es una advertencia y riesgo inminente, más que una predicción. El analista predijo que los problemas comenzarán a notarse a partir del segundo semestre de este 2019. Peter Schiff, experto en economía y escritor norteamericano, predijo la crisis del 2008 en su libro Crash Proof. ¿Cómo obtener ganancias del colapso económico venidero? Este libro fue publicado en el 2007. Un año después ocurrió la crisis del 2008. Schiff está actualmente asegurando que Wall Street y la economía estadounidense están al borde de la recesión. Dijo en Fox Business que ahora se está viviendo una burbuja en los mercados mundiales, la cual va a reventar en los próximos años. Los primeros síntomas será el incremento de precios de servicios básicos, comida, energía, entre otros, es decir, habrá una fuerte inflación. El mayor temor es el inicio de revueltas sin precedentes, coincidiendo con el subdirector del banco de los Rockefeller. ¿Cómo poder enfrentar este suceso? Los expertos aconsejan comenzar un ahorro exhaustivo. Si están invirtiendo en obtener activos o invertir en oro, ya que éste siempre tendrá valor. Invertir en commodities y en la industria alimenticia también puede ser una buena manera de protegerse. Pues aunque haya crisis, el ser humano jamás dejará de consumir e invertir en alimentos. Debemos diversificar nuestros ingresos. No depender de una sola fuente. Hay que apostar a los nuevos consumos, sobre todo en el tecnológico. Hay que ser inteligente. No sirve de nada en montar un negocio en el cual no hay demanda. Y ya es parte del pasado. Esos son los malos negocios. Hoy en día, todo se administra en lo digital. Sería un grave error no considerar y darle la importancia que se merece a los negocios en Internet. No hay que dejar a un lado de los comentarios de los expertos. Debemos tomar conciencia y prepararnos para la supervivencia económica. Como siempre pasa en las crisis, habrá ganadores y perdedores. Los especuladores más expertos siempre saldrán fortalecidos de la crisis. Un ejemplo de esto es George Soros. Él supo anticiparse a la crisis del 2008. Y siempre sale fortalecido y cae bien parado. Esto es debido a que cuenta con conexiones de elite. Que le comparten información privilegiada y además de tener demasiado capital. Este tipo de personas son capaces de manipular los mercados a su antojo. A su medida. Mediante la compra y venta de activos. Por ahora, Estados Unidos está fuerte económicamente. Pero la guerra comercial con China es lo que genera interrogantes. A todo el mundo. Por otro lado, la situación de Europa es compleja. El viejo mundo o continente no está gozando de la estabilidad social, cultural y política. Por causa de la crisis de la Unión Europea a la flexibilidad a las migraciones. Algo que no se debe permitir. De hecho, hasta la ONU quiere imponer a como dé lugar lo que llevará a Europa a la decadencia absoluta. Y aunque parezca que no todos estos hechos y esta coyuntura tiene una repercusión en los mercados. Imagínense las revueltas sociales de la gente que seremos testigos. La gente no tendrá para comer. Lo cual dará excusa para tratar de eliminar el dinero físico y pasar a nivel de esa agenda global. Que es acabar con la privacidad y con la libertad de los individuos. Y la mayoría de nosotros nos veremos afectados. La mayoría de nosotros nos veremos afectados.